Después de elegir al próximo presidente municipal de Puebla, los ciudadanos tienen diversas expectativas de la administración entrante, por lo que exigen cumplan lo prometido en campaña electoral. Pues yo solamente espero que nos roben, como todos, que trabajen realmente por el bienestar de la gente, no solamente por su propio bienestar o su beneficio, sino para todos. Que sean honestos, que cumplan realmente lo que están prometiendo y que realmente le echen ganas por Puebla y por los poblanos, más que nada. Entonces me gustaría que sí realmente, creo Tony Gali prometió más cámaras y todo esto, más seguridad, más policías preparados, honestos, entonces sí, sí me gustaría más que fuera eso, seguridad. Pues esperamos lo que hace años estamos esperando y al nuevo presidente, pues que piensen en nuestra ciudad. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.